Si digo sus nombres, recibirán un malvavisco. Si obtienen un malvavisco, están a salvo. Si no obtienen uno, estarán fuera y deberán abandonar la isla de inmediato. Comencemos. Millie, Chase, Priya, Chica Aterradora, Demian. Todos ustedes están a salvo. El siguiente malvavisco le pertenece... ¡Ah, sí! ¡Oh, delicioso! ¿Puedo comerlo? Sí. Pero qué gran día. Reaper, Axel, uno de ustedes se irá a casa. Tal vez deberíamos luchar por ese último malvavisco. Sí, hagámoslo. Chicos, no me hagan intervenir. Es broma. Eso es justo lo que no haré. El último malvavisco es para... Reaper. ¡Ah, sí! Recoge tus chatarras de supervivencia, porque adivina qué. No sobreviviste. Mira, mira. ¿De quién es este malvavisco, ah? ¿Ah? Así es. Es ma... ¡Au! ¡Se encontró mi malvavisco! ¡No puede hacer eso! ¡Chris, haz algo! Haré que te lo devuelva por correo cuando haya terminado con él. ¡Ew! Axel, es hora de que camines por el Muelle de la Vergüenza y te vayas en el Dron de la Desesperación. Sígueme, por favor. ¡No perdimos por mi culpa! Lancé a un compañero de equipo por la borda y le di órdenes al resto del equipo para demostrar mi superioridad. ¡No hice nada malo! ¡Nunca me atraparás con vida! Sí, eso no te salvará. ¡Cuando comience el apocalipsis zombie, no ayudaré a ninguno de ustedes!